y bueno pues ahora vamos a pasar a ver un caso práctico de cómo a través de la plataforma iso tools bueno pues vamos a poder implementar automatizando un sistema de gestión de seguridad de la información basada en iso 27001 e iso 27002 ahí deben de estar viendo mi pantalla cierto ahí le están viendo no ok correcto bueno veo alguna mano levantada si les parece vamos a hacer las consultas no sé si será para eso consultas o cualquier cosa que quieran comentarnos lo vemos al final de la de la presentación de acuerdo ok bueno pues como bien nos comentaba antonio josé segovia bueno pues vamos a ver ahora plasmado en la plataforma tecnológica iso tools cómo vamos a poder automatizar y optimizar la gestión de un sistema de seguridad de la información en este caso iso tool es una plataforma que no sólo cumple con lo que es la normativa en este caso hizo 27001 e iso 27002 sino que abarcan un compendio de funcionalidades para dar cobertura a más estándares iso como puede ser pues hizo 9001 quizás más conocido y su 14 mil uno osas así como otras normas y modelos de gestión incluso bueno pues alcanzar a una gestión estratégica benchmarking etcétera no si tienen interés en conocer bueno pues a qué normas con qué normas o modelos cumplimos es una gran variedad y bueno pues pueden ponerse en contacto con nosotros como ven yo accedo a una plataforma donde simplemente para acceder necesitamos una conexión a internet en este caso se fijan que tiene un protocolo seguro y yo voy a acceder con un usuario administrador introduzco la el usuario y la clave accedemos al sistema pues aquí vemos el escritorio de la plataforma iso tool iso tool es una herramienta que va a ayudar a ganar en proactividad en cuanto al sistema de gestión vale en este sentido a través de una estructura de alertas de avisos de asignación de responsabilidades e incluso escalabilidad de estos propios avisos vamos a hacer que el sistema se pueda manejar de manera proactiva y no bueno pues como responsables pues tengamos que estar encima de personas pues que no realizan nuestras tareas o que las tareas o acciones no se realizan a tiempo con los riesgos y costos que esto implica no en primer lugar bueno pues vemos una serie de aplicaciones vamos a empezar a con un diagnóstico no de evaluación de la eficacia de los controles que sería un análisis gap de estos controles de acuerdo accedemos y en esta aplicación bueno pues tenemos los distintos controles ya por supuesto fundamentados en esta nueva versión del 2013 y desde aquí vamos a ir realizando vale la evaluación aquí tendría pues los distintos los distintos controles y no sólo si accedo a cada uno de ellos vale no sólo me baso en si cumple o no cumple sino que establezco un nivel de madurez que podemos ver acá acá tenemos bueno pues un nivel 1 que significa que la organización no ha contemplado la realización de acciones en este sentido hasta un nivel 2 3 4 o incluso 5 donde las acciones que se realizan están integradas en los procesos de la organización estos números son los que establecen el nivel de madurez en base a los controles de la 27 mil 2 vale en este caso concreto de acuerdo en este caso lo realizamos de esta proponemos esta metodología pero se puede parametrizar pues de acuerdo a las necesidades que tenga vale además de establecer este nivel de madurez la plataforma esta aplicación en concreto pues me permite realizar el diagnóstico de más información no desde consultar este punto a que se refiere hasta indagar más información como por ejemplo pues las oportunidades de mejora los puntos fuertes que podemos resaltar observaciones para llevar a cabo pues está estas actuaciones vale además pues voy a poder por ejemplo a juntar ficheros evidencias como fotos documentos informes y así subo toda la información documentada que sea necesario pues para evidenciar cómo estoy cumpliendo con este control no y después bueno pues podemos establecer incluso pues una propuesta de plan de tratamiento para la mejora de este control como aquí por ejemplo pues crear una red de benchmarking sobre el sistema de gestión de seguridad de la información vale en este caso vamos a poder tratarlo como un proyecto un proyecto de mejora donde realizamos una planificación en tiempo en importe que invertimos y podemos crear bueno pues distintas fases con distintas actividades con sus fechas acotadas el desfase el porcentaje de cumplimiento según lo establecido no incluso con consultar pues la carta gán vale el porcentaje de cumplimiento el porcentaje de tiempo consumido todo esto pues lo iríamos gestionando desde acá bien para gestionar los reyes los riesgos debemos de identificarlos en este caso la mató la metodología de gestión de riesgos está basada en la valoración del activo y el impacto de la vulnerabilidad que explota una amenaza dentro de cada activo no por ejemplo en este caso si nos vamos a la evaluación vale de los distintos riesgos selecciono aquí los activos vale y tengo por ejemplo pues un activo que es servidores web cuál es el tipo de activo el hardware la amenaza que es que el servicio no cuenta con una política general de seguridad la vulnerabilidad que es que la organización no cuente con los niveles de seguridad de la información adecuados dado que no se implementará un sistema de seguridad de la información de forma óptima y de esta forma por ejemplo en este caso pues visualizamos visualizando la información en esta matriz que parametrizamos pues de acuerdo a las a las necesidades no ustedes van a poder configurar por ejemplo aquí tenemos pues la confidencialidad disponibilidad integridad esto es una propuesta que nosotros hacemos pero el sistema está totalmente abierto pues puede usar otra estructura de elementos como podemos ver acá donde podemos configurar pues esta estructura de elementos incorporar distintas fórmulas de cálculo por ejemplo aquí para para el activo pues tenemos una expresión donde aquí pues por ejemplo podemos incorporar pues por ejemplo la autenticidad no y desde aquí pues se establecen los criterios pues según la confidencialidad pues alta media baja se le da un valor y así podemos ir editándolo de forma que simplemente navegando por la matriz pues vamos a poder ir realizando esta valoración ok si me voy a la visualización general vale me voy por acá por ejemplo pues una vez que tengo esta gestión yo puedo ir definiendo los distintos elementos para para llevar a cabo esa gestión no tengo por ejemplo pues cuál es mi nivel de riesgo tenemos que identificar el nivel de riesgo que considero como aceptable podemos incluso calcular lo que es el riesgo residual y siempre pues con un código de colores me va a estar indicando pues en este caso un peligro extremo si este riesgo ya residual es significante o no voy a poder establecer veíamos con antonio josé pues que puedo hacer cuál es la acción o si puedo mitigar el riesgo si puedo trasladarlo si puede eliminarlo vamos a identificar cuál es el responsable del riesgo es un concepto que también está muy presente en esta en esta nueva versión no estamos hablando de responsable del activo sino responsable del riesgo vale bueno pues podemos tener asociado directamente cuáles son los objetivos y los planes de gestión del riesgo que me va a impactar directamente en el propio riesgo y aquí pues podemos tener el plan de tratamiento no incluso podemos asociar indicadores para hacer el monitoreo del riesgo ok bien el plan de tratamiento el plan de tratamiento vamos a enfocarlo a controles no según habíamos visto al inicio a través de esta aplicación yo por ejemplo accedo vale me voy acá al ingreso de datos y yo por ejemplo he decidido en mi diagnóstico que voy a hacer y bueno aquí lo vemos vale qué voy a hacer y me permite pues asociarme por ejemplo esos planes de tratamiento no lo ideal en este plan de tratamiento es llevar a cabo la mejora no me vale con decir bueno pues tengo un riesgo lo gestiono con estos controles y tengo un plan de tratamiento que me mejora este control pues por ejemplo para para disminuir la exposición al riesgo porque realmente no sé cuánto mejorar el control ni disminución del riesgo no entonces para eso tú la hace una predicción para mejorar este control por ejemplo pues aquí según lo previsto yo voy a pasar pues de un nivel de madurez 3 a un nivel 4 para llevar a cabo esta mejora no una vez que he hecho el plan de tratamiento pues evaluó y veo si realmente está impactando no en la mejora vale esto es lo que veríamos acá como lo real vale y yo el proyecto de mejora pues como decíamos lo puedo ver con un proyecto con sus plazos sus gants y etcétera cuando acabo este proyecto pues realizo una evaluación de la eficacia pues para ver si si mi objetivo se ha cumplido o no en base a lo que he previsto no inicialmente en base a esto yo desde esta misma aplicación puedo ver puedo visualizar a través de una gráfica en diagrama de araña tenemos aquí varios conceptos no tengo lo previsto lo inicial y lo real que es precisamente lo que estábamos viendo no y ver si está de ver así pues la las desviaciones no y por ejemplo pues esto puedo asociarlo pues a una de las aplicaciones que tenemos dentro de la herramienta que es la revisión por la dirección pues para tenerlo en cuenta no y ver pues si también se han estado invirtiendo recursos y demás pues ver si realmente pues se ha evolucionado y se ha cumplido con lo que se con lo que se tenía previsto no el objetivo en este caso es hacer cosas que tengan un impacto real en el riesgo vale de manera que tengamos esta trazabilidad en la gestión del riesgo incluso desde la misma aplicación voy a voy a acceder de nuevo para mostrarles pues podemos tener por ejemplo el informe automático esto es muy importante y nos lo permite la plataforma no pues conforme vamos gestionando vamos a tener la información a tiempo real vale tendríamos por acá no sé si lo están viendo acá este informe ahí creo que sí lo van a ver están viendo el informe ahí ahí sí lo ven vale podemos tener informes automáticos de todo esto que vamos gestionando en la propia plataforma podemos tener por ejemplo también desde acá que creo que ahí también lo están viendo podemos tener el plan de acción vale aquí ya me muestra pues cuáles son todos los planes y controles que tengo definidos vemos aquí web dentro de la política de seguridad de la información documento de política de seguridad de la información pues aquí una actividad que es modelizar los procesos con unas fechas establecidas pues el desfase quién es la persona responsable las desviaciones y así pues podemos también tener de manera muy visual esta gana y lo más importante pues tenerlo a tiempo real de acuerdo bien dentro de la plataforma no debemos olvidar el enfoque el enfoque a procesos de que estaba del que estábamos hablando no todo el enfoque y ahí pues la herramienta va muy alineada muy alineada con esta nueva versión no no sólo que se está aplicando para la iso 27001 y 27002 sino también pues por ejemplo para la iso 9001 el enfoque a procesos que se está haciendo cada vez más hincapié desde iso no con estas nuevas versiones de esta forma bueno pues puedo acceder a este aplicativo que es el mapa de procesos donde puedo tener perfectamente identificado y personalizado mi mapa de procesos es un proceso un mapa totalmente interactivo de forma que yo pues puedo ir accediendo a cada uno de estos procesos tenerlos perfectamente documentados por ejemplo aquí pues tengo el acceso a la ficha del proceso los documentos relacionados los que puedo descargarlos y distribuirlos etcétera cuáles son mis indicadores asociados bueno pues al fin y al cabo bueno pues puedo definir mi estrategia puedo definir mi operativa de mi operativa de procesos y bueno pues para controlarlo y poder hacer seguimiento y al fin y al cabo poder optar por esta mejora continua no hizo tulva muy enfocado y de hecho pueden verlo en mucha de nuestra publicidad en nuestra propia página web pues el enfoque de iso tool de estrategia definición de la estrategia procesos y personas lo que esto al fin y al cabo pues se traslade a las personas y las actividades del día a día normalmente pues un sistema de este tipo se trabaja pues con una gestión manual con archivos word excel o de una manera pues semi automatizada lo que conlleva mucho esfuerzo tenemos ya experiencia en implantar la plataforma y bueno pues los resultados en este sentido pues son muy muy valorables por las empresas que lo implementan en este caso pues automatizando el sistema a través de la plataforma nos permite tener la información organizada nos permite tener el dato a tiempo real y al acceso de todo el mundo y al fin y al cabo poder gestionar el sistema aplicativos como este checklist que permite por ejemplo pues comprobar que se está llevando a cabo pues los monitoreos las auditorías por ejemplo de gestión de la configuración por comentarles algún algún caso otro aplicativo como pueden ser los incidentes de seguridad de la información donde podemos desde aquí pues dar de alta y con un diagrama un workflow previamente definido pues se activaría de forma pues que en este caso pues se puede reportar el incidente hemos decidido que de ahí se decida si se aplica el plan de contingencia si se aplica como se como se sigue trabajando y así pues en todo momento por ejemplo como administrador del sistema pues puedo diferenciar por colores pues qué fase está ejecutada cuál es la fase actual cuáles estarían pendientes y así pues puedo definir pues mi propio proceso no pues si se reporta el incidente qué datos se piden pues que se adjunte una evidencia que de ahí se avise a la persona a otra persona que de ahí pues se cierre por ejemplo una fase automáticamente entonces bueno pues se puede trabajar a través de esta aplicación no incluso bueno pues podemos relacionar la información del incidente con el nuevo ciclo de gestión de la evaluación de riesgo otra aplicación que no me gustaría aunque estamos un poco encima del tiempo no me gustaría dejar de mostrar es la aplicación de indicadores el dashboard y nosotros es una potente herramienta de indicadores que en este caso bueno pues podemos simplemente accediendo pues desde cualquier dispositivo móvil tablet computador acceder a esta aplicación y ver cuál es el estado pues de esto de estos indicadores no tener una vista previa y poder hacer una poder tener desde una vista más general hasta una vista pues más concreta desde aquí poder navegando por ejemplo para la seguridad de la información podemos agrupar estos indicadores por proceso en este caso por ejemplo pues está asociado a procesos de ISO 20000 si nos vamos acá pues podemos ir navegando tenemos aquí por ejemplo pues una elaboración de presupuestos desde aquí pues podemos ir accediendo a los distintos indicadores con sus unidades organizativas podemos ver automáticamente el porcentaje de cumplimiento e ir navegando pues por los distintos calendarios incluso bueno pues tener a la vista el cumplimiento del valor que se ha establecido como como recomendado y de aquí pues incluso sacar estos estos informes desde acá pues automáticamente muchas veces perdemos mucho tiempo en recopilar esta información en tabularla bien y en bueno pues muchas veces también el estar insistiendo a las personas para que nos den estos datos desde hizo tools incluso esta información no tenemos que registrarla manualmente sino que puede alimentarse pues de otro software o incluso de las propias aplicaciones desde acá me he descargado por ejemplo el reporte en pdf y listo no pues para la toma de decisiones y dejar de perder tiempo en la burocracia no que es muchas veces lo que lo que más veces nos lleva tiempo aplicativos también como las auditorías en fin no me voy a detener en revisar más aplicativos si estuvieran interesados en ver un poquito más en detalle o en que conozcamos su caso y ver cómo podría y su tool ayudarles a la gestión de su sistema pues sin ningún problema se pueden poner en contacto y sin ningún tipo de compromiso en contacto con con nosotros no al fin y al cabo pues lo que pretendemos en iso tool es realizar una una gestión proactiva de las tareas del día a día que no veamos al sistema como algo aparte a nuestras tareas diarias y bueno pues la importancia de planificar realizar la gestión del análisis de riesgo como se hace la evaluación de la eficacia de los controles como eso pues me deriva en una serie de actividades y esas actividades pues por supuesto siempre con un con un enfoque a proceso y a la estrategia propia de la organización que es muy importante también que esté alineada y que la plataforma en este caso iso tool pues también nos permita esa integración y esa alimentación pues de los propios aplicativos dentro no muy importante que esto esté alineado vale también hay y ya por finalizar iso tool pues me va a ayudar mucho en tener al día pues las tareas que tenemos que realizar dentro del sistema a través de alertas que pueden ser escalables a los responsables que me pueden lanzar un email a tiempo por ejemplo acceder a mi propio escritorio a estas tareas también me llegan a través del email corporativo pues aquí puedo tener identificado qué tareas son vale incluso pues controlar la amortización del sistema de informar de seguridad de la información y para ello pues saber pues cuánto tiempo por ejemplo estamos invirtiendo y cuál es el costo no esto también es muy muy importante y sin más pues vamos a dar vamos a abrir el turno de preguntas donde les invitamos pues que nos hagan llegar sus sus consultas Decirles que tras la finalización del webinar van a recibir una encuesta de satisfacción donde nos gustaría pues que nos expresara pues cualquier comentario propuesta de mejora si necesitan que les contactemos o que coordinemos una reunión les pondríamos en contacto con nuestra oficina en el país donde donde se encontrarán y también pues una vez que nos respondan esas encuestas les vamos a hacer llegar un certificado de asistencia y la grabación con el webinar del día de hoy vale para que bueno pues lo compartan o lo revisen o lo que deseen y